A través del estudio de la antigenoespecificidad, así que nada, vamos a darle la palabra. Bueno, buenos días a todos. Lo primero de todo, vamos a explicar un poco qué son las alergias alimentarias, que simplemente son una respuesta exacerbada del sistema inmunitario del incidio alérgico frente a un alimento que se considera inocuo para el riesgo de la producción. Y aunque cualquier alimento es capaz de producir esta respuesta exacerbada, existen ocho alérgenos principales a nivel mundial que se consideran así por su alta prevalencia. Y son el huevo, la leche, el pescado, los crustáceos, los frutos secos, el trigo, la soja y el cacahote. La mayor incidencia dentro del... estudiando un poco los sectores de la población, la mayor incidencia se da en el sector infactual. Y además también tenemos que las alergias alimentarias son una respuesta inmunitaria multifactorial, que puede estar desencadenada, por ejemplo, por factores nutricionales, como la introducción temprana de los alimentos, que puede influir en la sensibilización a un determinado alimento. Factores ambientales, como por ejemplo la convivencia con animales domésticos, también puede influir en la alergia. Factores genéticos, si existen antecedentes familiares en la alergia, es probable que el individuo también pueda desarrollar la misma alergia. La microbiota, incluso. Bacterias como los costiriales se relacionan con una protección frente a la alergia del cacahote. Y las alergias múltiples, que simplemente son, pues si un individuo es alérgico a un alimento, también es probable que desencadene alergia a otro alimento. Y este es uno de los temas que vamos a desarrollar más en profundidad en el seminario. ¿Cuál es el tratamiento actual que recomiendan las autoridades sanitarias para las alergias alimentarias? Pues la dieta de evitación. Es el único demostrado por ahora y que se basa fundamentalmente en evitar el alimento de la dieta con el fin de evitar cualquier tipo de reacción adversa. Pero en los últimos años están surgiendo nuevas terapias, bastante prometedoras. Una de ellas es la que acabo de mencionar, la introducción temprana al alimento, que parece, pues en algunos artículos, proteger frente a la alergia, por ejemplo, al cacahote. Y otra de las terapias que están surgiendo es la generación, ya podríamos hablar incluso de vacunas que han sido aprobadas por la FDA y que dentro de un protocolo de imunoterapia oral son capaces de, se podría decir incluso, curar la alergia al cacahote. Y esto se ha demostrado en estudios clínicos de fase 2. Y otras estrategias que están teniendo mucho auge y que son las que nos dedicamos a estudiar en el grupo es la producción de hidrolizados proteicos, de los que se obtienen péptidos inmunodulantes que van a ser capaces de producir una activación del sistema inmunológico del individuo alérgico pero que no son lo suficientemente largos al cortarse con una enzima para entrecursar dos moléculas de IG, que es lo que va a producir que se desgranulen los vasófilos y los mastocitos y desencadenen la respuesta alérgica que todos hemos visto alguna vez dependiendo del individuo, rinitis, o moqueo, picor, etc. En artículos previos publicados por el grupo lo que se vio en modelos animales fue que cuando se sensibilizaban a clara de huevo es decir, cuando se hacían alérgicos a clara de huevo y se trataban con el hidrolizado se producía una sensibilización mantenida en el tiempo y también se producía una disminución de las células T de tipo TH2 que se asocian con el fenotipo alérgico y un aumento de las células T reguladoras que nos indican una protección frente a la alérgica y el objetivo del presente trabajo fue estudiar este mismo hidrolizado de clara de huevo en alergias múltiples, dada la importancia que tiene en el desarrollo de la alergia de alimentos pues estudiar el efecto que pudiera tener el hidrolizado de clara de huevo en modelos animales sensibilizados a proteína de suero de leche que es otro de los alérgenos principales tanto en Europa como en nuestro país y en un modelo animal también con sensibilizado a ambas proteínas y entró bien un poco en los resultados de este ensayo lo que nos parecieron fue que los niveles de MCT1 que es la proteasa de mastocitos que nos va a indicar el nivel de desgranulación que se da en el animal cuando se provoca con la proteína después del tratamiento vimos que los niveles eran más elevados en el grupo sin tratar sensibilizado a clara de huevo que en los grupos control y tratado con el hidrolizado y también algo más elevado en el grupo consensibilizado a las dos proteínas y tratado con el hidrolizado en cuanto a la temperatura corporal que la evaluamos porque se suele producir un descenso cuando se realiza la provocación y el animal en este caso es continuar siendo alérgico se pudo observar que la temperatura disminuyó significativamente en el grupo sin tratar y sensibilizado a clara de huevo y en cuanto a la provocación con proteína de suero se observaron dos descensos respecto al grupo control el primero en el grupo sensibilizado a proteína de suero y tratado con el hidrolizado y un descenso un poco menos acusado en el grupo consensibilizado y tratado con la proteína con el hidrolizado de clara de huevo en cuanto a la hemoglobulina específica de clara de huevo lo que se observó fueron un descenso tanto en el grupo consensibilizado como en el grupo monosensibilizado a clara de huevo y ambos tratados con el hidrolizado respecto al grupo control que no fue tratado en los diferentes puntos que se evaluaron dentro del ensayo al final de la sensibilización al final del tratamiento con el hidrolizado y cuatro semanas tras el tratamiento con el hidrolizado para ver si la sensibilización que se producía se mantenía en el tiempo y en cuanto al perfil de células T pues también se observó lo que ya habíamos visto en trabajos anteriores como se produce un descenso de las células de tipo TH2 en el grupo tratado con el hidrolizado que ha sido sensibilizado a clara de huevo y un aumento de las células T reguladoras en este caso se observó un poco más acusado en el grupo que fue consensibilizado a más proteínas y también tratado y todos estos resultados lo que nos indican es que el hidrolizado de clara de huevo tiene un efecto específico para el antígeno del que proviene y solo se podría considerar útil para el tratamiento de la alergia a clara de huevo no para el tratamiento de la alergia a proteína de leche en este caso ni para alergias múltiples ya que los resultados por ejemplo de células T que se observan pueden deberse a que el ratón en este caso está sensibilizado a clara de huevo y ese efecto beneficioso provenga del efecto antígeno específico que tiene el hidrolizado no sobre la sensibilización a proteína de leche y teniendo en cuenta estos resultados lo que quisimos fue indagar un poco más el antígeno especificidad que es simplemente la capacidad que tienen algunas células de detectar un único antígeno y diferenciarlo del resto de una forma, o sea, con mucha precisión y esta capacidad solo se produce en células de memoria es decir, células que han tenido un contacto previo con el antígeno y la detección de estas células es muy compleja ya que en ocasiones se encuentran en porcentajes por debajo del 0,1% de las células totales y es por ello que surgen algunos métodos de detección con estas células que os pongo dos de ellos el primero es la generación de forma sintética de cultivos del complejo mayor de este compatibilidad que es una molécula que va a presentar el antígeno a la célula T para el desencadenamiento de la respuesta alérgica o de la respuesta inmunológica y estos suelen ser tetránidos y son estructuras que unen varias moléculas de NHT de tal forma que cuando se presenta al antígeno esta unión que suele ser de baja afinidad se produce una mayor estabilidad en la huir y es por eso que se usan estas estructuras para detectar las células antígenos pequeñas y el problema de esta tecnología es que desarrollar sintéticamente estas moléculas es algo complejo y por ello hay otra tecnología que se basa en los marcadores de activación de la célula es decir, cuando se produce la unión de la célula presentadora del antígeno con la célula T y se produce la unión del TCR con el complejo mayor de este compatibilidad esta célula se activa y produce marcadores de activación a lo largo del tiempo tanto en superficie como intracelularmente si estas moléculas se marcan con un antiguerpo de citometría unido a un fluoróforo se puede detectar por citometría de flujo que es una técnica que clasifica las células en función de su complejidad y su tamaño y así poder detectar las células antígenos específicas que como ya digo están en porcentajes muy bajos dentro del total de células y las aplicaciones que tiene la detección de antígenos específicas pues no solo se encuentran alergias sino también se ha probado por ejemplo en la vacuna contra la COVID-19 para estudiar un poco la inmunidad celular de la vacuna en estudios de cáncer y de trasplantes e incluso en algunos estudios de diabetes donde se han detectado células antígenos específicas T reguladoras que son capaces de reconocer péptidos concretos del páncreas y suprimir el efecto autoinmune que tiene la diabetes tipo 1 sobre el individuo que la aparece y lo que hicimos fue utilizar esta última estrategia de detección de células antígenos específicas por ser más asequible y más fácil y para ello lo que hicimos fue primero una optimización del proceso para ello empleamos ratones naifes es decir, sin tratar y se estimularon con un control negativo in vitro y varios controles positivos para ver si éramos capaces de detectar estas células con controles con controles con estimulaciones poli-traniales o con superantígenos como la toxina de enteroboco que va a ser reconocida por todas las células y se serviría como un control positivo y esto lo que os presento aquí son estas nubes que corresponden al total de células de memoria y en este recuadro es donde se representan las células que coexpresan los marcadores de 150 igual y Cd69 que son algunos de los que os he presentado antes y podemos ver que con estímulos de controles positivos digamos somos capaces de detectar estas células dobles positivas después probamos la misma tecnología en un modelo de ratón o tichu que es simplemente un ratón modificado genéticamente para reconocer epítopos de ovoalbumina una de las proteínas principales de la clara de huevo y vimos como lo mismo estimulando con un control negativo y con ovoalbumina éramos capaces de detectar poblaciones dobles positivas para algunos marcadores de activación modelo vivo de control positivo digamos y después lo que hicimos fue aplicar esta tecnología a lo que habíamos descubierto antes en el ensayo de alergias múltiples con los ratones es decir intentar detectar células antígenos específicas a las proteínas que habíamos estudiado sensibilizando a ratones a clara de huevo y whale protein y estimulándolos in vitro con estas mismas proteínas como estas células ya habían tenido un contacto previo con el antígeno al estimularlas in vitro coexpresan estos marcadores y se activan estas células en comparación con un buen problema con el medio de estimulación con el medio de cultivo perdón y además de probar esta tecnología con clara de huevo y con proteína de suelo de leche también la podemos detectar en otras proteínas que también corresponden a alérgenos importantes como los que mencionaba antes avellana cacahuate o soja y por último nuestras perspectivas para el futuro están bastante claras en probar la tecnología que hemos desarrollado en el ensayo de alergias múltiples en ratón y ver si la desensibilización mantenida en el tiempo que se produce y que es antígeno específica se debe a que hay un descenso de células T del tipo TH2 o que hay un aumento de células T reguladoras antígeno específicas o incluso como los animales han estado expuestos al tratamiento con el mineralizado durante un tiempo si existen células antígeno específicas del propio mineralizado y además si podemos detectarlas y hasta aquí la presentación muchas gracias por vuestra atención y estoy abriendo cualquier pregunta que queráis dar gracias David enhorabuena la verdad es que ha estado todo muy claro y me gusta mucho el protocolo y el desarrollo de los experimentos que hago yo tengo solamente una duda me ha sorprendido el trabajo ese que has mostrado en la introducción en el que se incorporan a bebés lactantes o bien lactantes de la madre o bien lactantes con fórmula infantil en el que se incorpora imagino un extracto de cacahuete digamos para que luego no sufra la alergia a cacahuete pero en ese momento no sabemos si va a ser alérgico o no imagino que es porque hay una genética en los padres ¿no? si esto se suele probar en individuos que están predispuestos a desarrollar la alergia a cacahuete o al alimento que sea de tal forma que se pueda ver si el individuo con una predisposición previa y una exposición temprana se puede evitar ese desarrollo de sensibilización al cacahuete pero sobre todo en individuos que están predispuestos a desarrollarlo la idea sería si a lo mejor habéis pensado en incorporar esa idea en vuestro modelo de ratón de tal manera que a los a los ratones recién nacidos se les incorporara ese antígeno de yema o de clara de huevo para ver si esa línea de ratones es menos alérgico a ese efecto pues sí la verdad que sí podría estar bastante interesante lo que pasa que conllevaría pues la generación de un linaje de ratones por así decirlo sensibilizados a clara de huevo y eso no lo tenemos nada estudiado la verdad pero sí la verdad que podría estar bastante interesante porque eso no se sabe si se transmite si se le da a la madre gestante se transmite al bebé recién nacido o habría que darlo al recién nacido en humanos sí en ratón la verdad que se mezcaba un poco no sabría decir si es así o no pero seguramente que haya un modelo en el que se pueda estudiar el de animal yo tengo una pregunta con los como a veces el principio de las alergias múltiples cuando o sea cuando un individuo que es alérgico a una cosa tendrá más probabilidades de generar alérgenos a otros alimentos pero dentro de las múltiples familias de alérgenos cuando ya se es alérgico a una cosa hay algunas que tengan más probabilidad dentro de que sea más probable hay como más proximidades sí sobre todo en nuestro país la alergia a huevo y a leche suele ser muy frecuente la combinación de ambas y es por eso que lo estamos estudiando eso es es la más frecuente la combinada de clara de huevo y proteína de leche bueno en la charla yo es que me he despistado un minuto decías que esta técnica también se utiliza en casos de diabetes exactamente para alimentar lo que he visto son artículos que estudian células antígenos específicas T reguladoras que son capaces de reconocer péptidos concretos del páncreas de islotes y que son pues que producen una especie de regulación de la respuesta autoinmune que se produce la diabetes tipo 1 de la diabetes tipo 1 y que se produce un poco pesado vuelvo otra vez al recién nacido se supone que el bebé alimentado de fórmula debería tener menos incidencia en alergia a la proteína de leche porque en esta fórmula infantil ya lleva proteína de leche de vaca pues esas fórmulas lo que se suelen dar son parcialmente hidrolizadas o hidrolizadas de tal forma que es un poco lo que hacemos aquí el antígeno se puede asimilar mejor y se suele dar también en individuos predispuestos fórmulas parcialmente hidrolizadas o hidrolizadas de tal forma que se intente evitar esa sensibilización en caso de que no hubiera estado hidrolizada se supone o sea hay algún estudio digamos en el que se vea que esos bebés que no han estado alimentados porque yo entiendo que la alergia a la proteína de leche puede surgir a partir de que no es no sé si es la alfa lactoalbumina la que no hay la beta lactoglobulina la que no hay en leche humana y luego es la que es más alérgica a la leche de vaca entonces si las fórmulas infáciles no están hidrolizadas podría haber un nivel de protección a ese tipo de alergia a leche de vaca pues sí seguramente o sea sí sí lo más los mejores resultados seguramente se obtengan con la alimentación con leche moderna durante un primer periodo pero sí sí yo creo que que esté presente en esas fórmulas sí que puede ofrecer un efecto protector y como experto ¿cuál es tu opinión de por qué está aumentando tantísimo la incidencia de las alergias? porque ya es preocupante o sea en casos en casos de no hay antecedentes familiares y ahora la incidencia es que es altísima pues también hay otras hipótesis como la de la higiene por ejemplo que es pues aislar demasiado al recién nacido al bebé de de contactos por ejemplo con animales con pues eso demasiada higiene lo que provoca es que el sistema inmunitario sea un poco más debilitado y surjan y surjan estas alergias también la polución que antes no había tanta y ahora un poco más pues es que es una reacción multifactorial entonces es un poco difícil decir cuál es la causa concreta o sea que tenemos un sistema inmune más débil ahora los niños tienen un sistema inmune más débil porque están sometidos a menos contacto con con antígenos si la hipótesis de la higiene ha surgido hace relativamente poco la verdad antes los recién nacidos no estaban tan protegidos pues respecto a todo y el sistema inmunitario era un poco más fuerte vamos a tener otras dos hasta el final de año una semana extraordinaria que es una investigadora de Italia que está con una estancia de FUT y también el seminario ordinario que será el 15 de diciembre y todos de modo presencial esperamos continuar de esta manera que yo creo que también para la puesta en escena de todos del ponente está muchas gracias por haber venido a todos